¿Qué fue lo que pasó realmente? Real Pues mira El Alfa hizo una canción nueva En este video voy a hablar acerca de DJ Luyang quien parece que A lo Fok le ha dado la oportunidad De poder expresar las razones por las cuales Bad Bunny y él se En cierto modo se molestaron con el Alfa Por la razón de haber incluido en mi opinión A John Zeta en el tema Lo que yo diga, Rimmis de The Maga Gigi Gogu Junto a el mismo John Zeta Mickey Woods y Farruko También acerca de Christian Casablanca que para mucho es El dominicano más rico y por qué será Pero antes de empezar el video por favor pedirle Que se suscriban al canal, que den me gusta Y claro que vayan a mi Instagram UrbanoDR Y me des a seguir y iniciamos Primero voy a empezar con Christian Casablanca Y la supuesta Alegación de muchos seguidores Que me han dicho que Christian Casablanca es el dominicano Más rico Bueno pues yo cuando leí esos comentarios Simplemente me quedé preguntándome A mi mismo sobre el más rico de República Dominicana No será Pepín Corripio O uno de los Bonetti No será un tipo, una persona de esas Que son lo que realmente son los millones de este país Pues no, pues un seguidor me explicó Que Christian Casablanca es el dominicano Más rico porque según hemos visto Es que él ha querido decir Que su fortuna la ha conseguido Vía a los numeritos aquellos O sea a dar los numeritos y a jugar El paré de 5 mil y de 20 mil pesos Entonces uno me dijo Bueno si Christian Casablanca Obtiene su dinero de los numeritos Tiene que ser el dominicano más rico Porque me imagino que él todos los días juega la lotería Y si todos los días se gana un paré O un numerito de 20 mil pesos O de 5 mil pesos Tiene que estar ganando alrededor de 2 o 3 millones de pesos diarios Entonces tiene que ser el dominicano más rico Porque yo creo que ni el propio Juan Luis Guerra se gana eso en la música Ni Pepín Corripio creo que genere Diariamente 3 o 4 millones de pesos Entonces me puse yo a preguntar algo ¿Ustedes realmente creen que eso sea real? ¿Que Christian Casablanca da los números? Me gustaría que, bueno Me gusta siempre pedir la opinión al final del video Pero me gustaría en esta ocasión Que ahora mismo en la caja de comentarios Tú me digas a mí Si has tenido algún tipo de experiencia Con los números de Christian Casablanca O has tenido algún tipo de persona Un primo, un abuelo, un familiar, una novia Quien sea Que ha tenido la oportunidad de citarse Con Christian Casablanca Y que él le dé el número Y que se gane ese número Que Christian Casablanca te da Porque lo que he escuchado de muchas personas Es que él te da una lista de números Si lo juegas por ejemplo Te da 3 números Te dice juega los lunes, martes, miércoles Y la lotería de la mañana Perdón O la lotería de la tarde Y la lotería de la noche Entonces tú vienes y juegas esos números Pero no sabes cuál es el de los 3 Es que va a salir Sino que tiene que jugar los 3 Y lo que te exige es Que tú juegues mucho Mucho dinero Y es tanto que Christian Casablanca Te da ciertas bancas Donde tú puedes jugar Y donde no puedes jugar Porque según yo tengo entendido Los números lo bloquean La Lotería Nacional bloquea números O sea, la Lotería Nacional No sé O el consorcio Lo que pasa es que las bancas Tienen una composición O sea, se compone de la banca Que son piratas Que son las chiquitas Y tal las bancas Que son grandes Que son Hay cierto modo Apadrinada por los consorcios Que son los grandes Que son las bancas grandes Por merengues Por ese tipo de bancas Son consorcio de bancas Eso es lo que yo he aprendido En unos añitos Que he podido investigar Acerca de esos negocios En los cuales mucha gente Bueno, gente que empeña Gente que vende nevera Gente que vende carro Vende cualquier cosa Por apostar Y por ejemplo Para ir a una cita Con Christian Casablanca Quien le vende a todo el mundo De que se van a ser millonarios Bueno, jugando los numeritos de él Son personas que en realidad Pues yo no digo Que Christian Casablanca Engaña a la gente Nunca he dicho eso No creo que lo haga Simplemente la gente Se mete en eso Porque le da su gana Es como este tipo de personas Que te dicen O mejor dicho Estos tipos de anuncios Rebaja 20 libras Con solo una pastilla Y tú te quedas como que Oh, ok Lo haré así La esperanza mía es que sí De mucha gente que sí Que lo logre Pero realmente Eso no quiere decir Que vaya a suceder Porque eso es vivir Como de las esperanzas Eso es como tener ¿Cómo te digo? Eso es como tener O sea, ser demasiado incrédulo Entonces Christian Casablanca No creo que engañe La gente simplemente Él tiene un truco Tiene su forma De meter a la gente En sus citas Cobrarle un dinero Sacar otra gente A la semana que ganen Y decir Bueno, ganó Tal persona ganó 5 millones de pesos Y este tipo de cosas Ir a la banca De que cobrar dinero Que no lo puedo confirmar Pero según tengo entendido A la banca Que Christian Casablanca va Esa banca es de él No lo confirmo Lo he escuchado Pero puede ser verdad Porque aquí en República Dominicana Ese tipo de cosas Ya saben Aquí cualquier loquito viejo Te puede salir con un truco Y un millón de gente Creer eso Ya saben Somos muy pocos Los que pensamos Ustedes piensan también Y saben muy bien De qué le estoy hablando Y bueno Ahora voy a hablar Sobre el alfa Sobre Bad Bunny Y DJ Luyan Y también a los foques Quien pudo Durante la gira Que lleva DJ Luyan Con Bombón Productions Y las empresas De a los foques music Santiago Matías Al parecer le hizo Un alfoque sin censura Al señor Luyan Para en cierto modo Sacar de dudas A muchos seguidores De la música urbana En lo cual me incluyo yo Que tenemos esa duda Sobre la razón Por la cual El alfa tubo Se vio obligado A sacar a Bad Bunny De el título Que en cierto modo Son los créditos De la canción Lo que yo diga Y el Rimmie De The Maca Que digo Entonces Parece que Bueno Tengo Bueno No sé si Santiago Lo publicó en sus redes Pero a mí me llegó Un cortecito De la parte Donde Santiago Le pregunta Que por qué El alfa Tuvo que sacar A Bad Bunny Del título Del tema Y Luyan lo explica Pero ya saben Santiago le deja A uno como La inquietud Como el deseo De verlo Y creo que Es una buena estrategia De él Y todo creo que Nos vamos a enterar Cuando esa entrevista Salga Yo espero que salga Hoy mismo lunes Para entonces Si es necesario Ter un pequeño Pequeño análisis Acerca de las razones Que llevó a Luyan Y a Bad Bunny En exigirle al alfa No estar ahí Ya que Según ya Bueno anteriormente Hemos hecho un video Hablando de eso Donde yo explico Que Una de las razones Puede ser Por John Z Que John Z Y Bad Bunny No se llevan bien Y lo que menos uno Como Bueno Ellos como artista Quieren es Que lo liguen O sea Imagínense ustedes El alfa En un tema Con el mayor Y que el alfa No se haya enterado De eso Ya sabes El alfa se puede molestar Y eso ocurrió aquí El alfa quizás Hizo eso Sin necesidad De hacerle una maldad O sea Sin querer hacer una maldad Bad Bunny Ni a Luyan Si no lo hizo Con la buena intención De que John Z Por ejemplo Se dé a conocer en el país Pero al alfa le sucedió Bueno Le sucedió Por Don Miguel Quien hizo La Bueno Hizo el remix De Para que me dan de eso Eso fue en el 2016 Para que me dan de eso Remix Junto a Secretos Junto al mayor clásico Y el alfa Como fue que pudieron Unir al alfa Y al mayor En ese tema Pues Don Miguel Le pidió las voces A el alfa Por un lado No le dijo Que el mayor Iba a ser incluido En el tema Y le pidió Al mayor Las voces Por su parte Y no le dijo Que el alfa Iba a ser incluido En ese tema Y así salió Esa colaboración Entonces Quien sabe De nada El alfa No pensó Que eso iba a molestar A Bad Bunny Aunque Ya saben El alfa Es un viejo En esto Y Quizá no le dé importancia A la guerra Entre John Z El dominio Bad Bunny Es una guerra Que en verdad Yo no sabía Que existía Porque Ustedes saben muy bien Que el fuerte de uno No siempre es de género boricua Ya que Aunque suceden muchas cosas A veces uno no cree Si es verdad O es mentira Y a veces uno no está pendiente A ciertas noticias Por eso uno no siempre Lo habla O lo comenta Y a veces Hay cosas que uno se toca O sea Me toma a mí por sorpresa Por ejemplo Yo no sabía eso de Tali El dominio Ese tipo de cosas Yo me enteré Poco tiempo después Porque bueno Cuando Tali estaba hablando De Almighty Cuando la guerra Contra Almighty Por las cosas De los dominicanos Recuerdo muy bien Que Tali mencionaba Al otro Mencionaba a otra persona Y yo Es tanto que lo pregunté Y ahí me explicaron Que también Tali tiene algo Con el dominio No sé Por qué Ustedes quizá Me puedan explicar Por qué Me lo explican Por Instagram Cualquier cosa Que yo no Aquí le esté preguntando A ustedes Me lo dicen Por Instagram Que es más fácil Que yo lo lea Ya que Instagram Siempre está emotivo Entonces nada Para no cambiar Para no cambiar Todo 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 Para no cambiar El ritmo De aquel tema Malagradecido A Pat Lo que yo Lo que yo diga Lo que yo diga Remix De Demagradeigo Go Junto Farruko John Z Y Mickey Woods Bueno ya ustedes saben Mi gente Suscríbete al canal Dame gusto A este video Y sobre todo Vea mi insta En el humano DR Y dame a seguir Hasta la próxima Hasta la próxima